Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Pamoza Edo, para los que no me conocen y para los que me conocen, hoy volvemos con una nueva reacción Sí, es que tenía tiempo sin hacer reacciones, como ya saben, le he estado subiendo vídeos acerca de un bello viaje que tuve por la ciudad del Costco y bueno, esos viajes le estuve subiendo, hasta ahorita tengo todavía vídeos que no les he mostrado a ustedes pero que voy a ir sacándoles poco a poco para no aburrirlos tanto, así que hoy volvemos con una reacción porque me di cuenta que ustedes me pidieron que hicieran la reacción a la clausura de los juegos panamericanos que fueron ya hace tiempo, bueno, pero discúlpenme, pero me dijeron que hicieran la reacción a la parte de Jean Marco así que eso es lo que vamos a estar reaccionando el día de hoy, yo hasta el son de hoy no lo he visto así que no hay mejor momento que aprovechar el ahorita, así que vamos a hacer hoy la reacción acerca de la presentación de Jean Marco en las clausuras de estos juegos panamericanos Ok, vamos a empezar a ver la presentación de Jean Marco Bueno, la primera parte de esta reacción que tuvimos, obviamente el suelo me impresionó mucho las estructuras que usaron, los visuales que usaron, de verdad que fueron impresionantes y le dio un toque muy original a la presentación Me gusta ese ambiente como que el suspenso a la presentación Oh, había público cerca, abajo, qué bueno Imagino que eran los atletas lo mejor, ¿no? Obvio, ni los bailarines se han participado en todo eso, ¿sí? Oh, qué lindo Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Damas y caballeros Con nosotros Jean Marco Yeah Y una vez hice una reacción de Jean Marco pero por... Si quieres, de copyright, tienes que comentar mucho y insertar y guardar el video Este artista peruano, Jean Franco Fue acompañado por... Bailarines del baes folclórico nacional Con su cuento de jueves, Jean Franco sigue la fiesta Me gusta ese estilo que escogió, bien relajado, así como bien rockerito, ¿eh? Disfrutamos de Jean Marco En este concierto especial En la luna, la luna Los Juegos Panamericanos Lima 2019 Bien Ahí me deberían de contratar para yo bailar en esos eventos Música Que bueno sería estar ahí al frente, ¿no? También como tu voz te voy a ir bien en el... Lejos de ti... ¡Uy! ¡Ajá! ¡Cantamos un ojito! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué cabecita es cada vez! ¡Sácala! ¡Qué bacito! ¡Sácala! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Bien! Me imagino que todavía estáis vibrando con la música de Juan Marco ¡Bien! ¡Bien! Mira, cogemoslo con sus teléfonos grabándolo, ¡qué vacilón! ¡Bien! ¡Joder! Queda tu agosto. Imagina la emoción de las bailarinas aquí, para ir en el escenario con él. Saca la baila que ya baila bonito, saca la baila. Me encanta cuando las bailas tienen una baterista como una mujer baterista. Sácala. 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 Uy. Su gran éxito. Qué bello. Me encanta. Justamente hice algo así con su canción. Así es porque en mi Instagram, si no la añodes, vayan a verla en mi Instagram. Tengo un marcado en el pecho. Todos los días de tiempo, yo dejo estar aquí, en casa. Él hace esta canción tan diferente a la versión de Gloria Estefan, ¿no? Cienciosa, sí. O sea, ya está. Cienciosa. Cienciosa, sí. Cienciosa. Cienciosa. constante y un acuarela esperando la rabia azul tengo tu amor y tu suerte y un caminito en fina hoy voy a verte de nuevo y a todo el mundo cantando en tu silencio cuando me veas ciega la frontera vamos a ser una fiesta hoy voy a verte de nuevo y a todo el mundo cantando en tu silencio cuando me veas ciega hoy voy a verte de nuevo la frontera vamos a ser una fiesta hoy voy a verte de nuevo hoy voy a verte de nuevo Me gusta porque él le implanta muchos instrumentos peruanos a su versión Colgada entre sus cosas y sus almohadas Tengo una plaza de un pueblo que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Ay, canas constantes y unas cuarelas esperando verte pintado de azul Tengo dos y tu suerte Tengo más del otro lado Esta vez con la hechos completamente diferente de todas las versiones que le he escuchado Susurra en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más Susurra en tu silencio cuando me veas llegar Vamos a verte de nuevo Vamos a hacer una fiesta pa' que el amor crezca más Ven, 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 ven Creo que esa versión de Dios de Bellino está muy buena Uy, me encanta en esta, que la combinación es que la está haciendo de rico Es como si estuviese bailando Estoy sintiendo algo ahí, eso sí Estábamos hablando con su presentación Le nota la cara que la está disfrutando muchísimo Es como si estuviese bailando Le nota la cara que la está disfrutando Me encanta Wow, todos los bailarines aquí reunidos Mira, todos los bailarines, 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 todo Wow, mira Orgulloso mil por ciento de su país Debe sentirse así Mira, todo el estadio se levanta, una ovación para él, increíble Qué lindo, se ve como que quiere llorar Gianfranco, what? Qué acabo de decirle ahí con tu son Hasta yo voy a cantar, yo estoy aquí, yo voy a cantar también, Gianmarco Vamos Llevo tus colores Tres Contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Contigo Perú Unida a la costa Unida a la selva Unida a la selva Contigo Perú Unida al trabajo Unida al deporte Unidos al norte Centro y el sur La triunfa, los peruanos Que somos qué? Que somos el grado Que sea la victoria Nuestra gratitud Que lindo Que lindo Que lindo Te daré la vida Y cuando yo muera Mueve Contigo Perú Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Contigo Perú La asapela más bonita Me uniré Contigo Perú Contigo Perú Contigo Perú Ah, mira lágrimas Ah, qué emotivo final Qué espectacular de lupes y bueno amigos esta ha sido la reacción acerca de la clausura de los juegos de marcos de lucio siempre se luce ese hombre en sus presentaciones y espero que si tú no estás suscrito a este canal y te guste este vídeo pues lo hagas en ese botoncito rojo que dice suscribirse allí le das a la campanita activa notificaciones todas para que te digan cuando yo vamos a hacer un nuevo vídeo y no olvides seguirme en mi cuenta de instagram estoy súper activa por allí siempre estoy comentando posteando las foticos lindas y pueden ver todas las fotos del viaje que estuve haciendo y sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho chao